. Lamentablemente el día de ayer el reconocido conferencista mexicano Daniel Aviv denunció a través de redes sociales que se convirtió Víctima de asalto a mano armada al llegar a la Ciudad de México El orador relata que cuando salió de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez Abordó un taxi junto a su esposa y a unos kilómetros de avanzar Tres sujetos armados en motocicletas los detuvieron para robar sus pertenencias Además de romper los vídeos del auto Un asalto en moto con pistolas en mano delante de policías federales Policías de tránsito y ninguno hizo absolutamente nada a cuadras Del aeropuerto Les aseguro hay una banda delictiva filtrada en la zona de llegadas dedicada a analizar a los recién Llegados Lo que más indignó a Aviv fue que el atraco se realizó en presencia de policías federales Quienes no Hicieron nada Por lo que pidió ayuda a la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Seybaum Quien Espera tome cartas en el asunto ¡Suscríbete al canal!